Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Marina. Hasta ahora, todos los videos que había estado haciendo eran todos videos silenciosos, nada de hablar. Pero a partir de ahora, que vamos a empezar a ver puntos más complicados, tanto en crochet como en dos agujas o palillos, necesito empezar a hablar. Así que, bueno, me empiezo presentando. Soy Marina, soy argentina, en este momento vivo en Chile y muy pronto estoy regresando a una tierra que no es la mía, pero será y lo fue siempre. Pronto sabrán las novedades. Bueno, ahora vamos a continuar con la serie de tutoriales de crochet y nosotros habíamos visto, habíamos llegado a ver hasta el punto medio alto. Bueno, ahora vamos a empezar a ver el punto medio alto, perdón, o media vareta. Yo voy a empezar a hablar de las dos maneras, que es como estoy acostumbrada. A veces tengo términos, como vivo en Chile, que me acostumbré para que se entendiera de qué estoy hablando. Pero, bueno, cualquiera, punto medio alto o punto media vareta, significa lo mismo. Ahora, vamos a ver a partir del punto alto o punto vareta y luego veremos vareta simple, vareta doble, que es muy sencillo cómo hacerlo. Nosotros ya habíamos aprendido cómo hacer nuestra cadeneta y también habíamos aprendido a hacer el punto medio alto. Yo acá hice ya dos puntos altos o dos varetas comunes, que es el punto que le sigue al último video que habíamos visto. Subí dos cadenetas, no subí tres, subí dos. A mí me es más cómodo siempre subir dos, pero ahora van a ver que a medida que aumentemos el alto de nuestra vareta, ahí vamos a aumentar el alto de las cadenetas que vamos a subir cada vez que iniciemos una vuelta. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Cuando nosotros hacíamos el punto medio alto, y lo voy a recordar, dábamos una lazada, introducíamos, sacábamos la lana y con una sola lazada sacábamos todo el punto. ¿Sí? Ahora es diferente una cosa. Vamos a hacer una lazada, tal cual la otra, pinchamos, sacamos y vamos a sacar de dos en dos con una lazada. Hacemos otra lazada, sacamos dos, otra lazada, sacamos dos. Vuelta, una lazada, pinchamos, sacamos, lazada, saco dos, lazada, saco dos. Así vamos a seguir hasta el final de nuestra vuelta. ¿Sí? Para que ustedes vean, vuelvo a hacerlo despacito, para que ustedes vean la diferencia entre el video anterior que era el medio punto vareta al punto vareta que estamos, simple, que estamos haciendo ahora. Le llamamos punto vareta simple porque luego viene el doble, el triple y sucesivamente de acuerdo a, ya van a ver el secreto, es muy, muy, muy sencillo. Ahí es donde vamos a ver que vamos a hacer una pequeña diferencia, como les expliqué al principio, en las cadenetas, ¿sí? en las que subimos al empezar. Este es el punto vareta. Una vez terminada toda la vuelta de nuestro punto vareta, simplemente vamos a girar el tejido, de esta manera, y vamos, ahora sí, porque esta vuelta vamos a hacer punto vareta doble. Entonces, en lugar de subir dos cadenas, subimos tres cadenas. Y recuerden, estas tres cadenas son nuestra primera vareta. Para dar la vareta simple, hacíamos una sola lazada, para la doble, hacemos dos. El sistema es el mismo, pinchamos, sacamos, y por cada lazada vamos a sacar de a dos puntos. Lazada, saco dos, lazada, saco dos, lazada, saco dos. Esta es nuestra primera vareta doble. Voy nuevamente, lazada, lazada, porque la quiero doble, las pincho, lazada, saco dos, lazada, saco dos. Como ustedes ven, hay una diferencia simplemente en el alto. En vareta simple damos una sola lazada, en vareta doble damos dos lazadas. Y ahora les hago el ejemplo de vareta triple, para que les quede más práctico registrado. Vamos a llegar al final de nuestra vuelta y volvemos. Bueno, hemos llegado al final de nuestra vuelta de vareta doble. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de vareta triple. Vareta triple, giramos nuevamente nuestro tejido y vamos a subir, vamos a subir tres cadenetas, no más, porque si no queda como muy, se hace muy globo, se separa mucho. Y, bueno, repito, acá no vamos a pinchar, vamos a pinchar en nuestro agujero siguiente y ahí vamos a hacer vareta triple. Por lo tanto, lo que hacemos es, en lugar de una lazada, dos lazadas, tres lazadas. Pinchamos, sacamos y otra vez de dos en dos. Lazada, saco dos, lazada, saco dos, lazada, saco dos, lazada, saco dos. Y aquí tenemos nuestra vareta triple. Entonces, vareta simple, vareta doble, vareta triple. Ven cómo va aumentando el alto. Vamos de vuelta con una, perdón, una, dos, tres, pinchamos, lazada, sacamos dos, lazada, sacamos dos, lazada, sacamos dos. Y la última, cerramos nuestra vareta triple. Esta es la forma en la que ustedes van a realizar todos los trabajos con vareta de acuerdo a la cantidad que ustedes quieran agregar. Tengan en cuenta que aprender este punto y tener la práctica, recordar lazada, saco dos, lazada, saco dos, que aunque parezca repetitivo, les va a servir mucho porque hay un punto que está muy de moda, que es el punto arbolito o el punto frutilla o para las mangas de globo, que se hacen todas con varetas y varetas dobles. Por lo tanto, les va a servir mucho aprender esto. Es muy práctico, es muy simple. Y aquí los dejo entonces para practicar y volveremos con otro punto. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!